Estamos con FMK en el Lollapalooza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Reina? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el Lollapalooza? Súper bien, recién acabamos de llegar Hoy venimos a cantar dos canciones conteaditos Contame eso, ya, todo Súper bien, nada, emocionado por el primer show de Tiago en Buenos Aires Que sea acá en el Lollapalooza Sabiendo a toda la gente que viene a verlo Y contento también de poder acompañarlo ¿Qué más me podés adelantar del show? Me va a servir un pedazo de Gil Tomátele, dale Hola Mauro, el coach vocal del pibe Vamos a hacer a uno, unos lisando Ahí va, ahí va Una impro, una impro No, no, hay que pagar para tener esa Dale, dale Por favor Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Te rompea el FMK, está listo? Dale, dale, dale Ey, estamos acá en el Lola Te lo juro que la gente ya se descontrola Cuando viene con el Gotti A a tocar a las 6.30 Pero la vamos a explotar, negro No sé cuánta gente va a ver el otro día Hubo 100k Hoy viene el FMK va a reventar Cuando lo hacemos, no es tranquilo Lo sacamos de acá Del estadio, el estudio, te va a explotar Pero estamos siempre con el duco Parece que estamos cocinando fideos con tuco En cambio vos lo comes aunque te haga todo el calor Y te juro que si no los escuchas te causa dolor Y cuando viene, seguro vienen todos estos nenes Es normal que son raperos Pa' llegarnos ni entrenen ni se ven Porque lo tenemos en el ADN Y ellos esperan que de lejos nosotros desplene Toda la mierda que estamos haciendo Creciendo, bajando, los levels, siempre subiendo No, pequeño total, ¡Bravo! ¡Buenísimo! No, Rey, y no tengo nada más para agregar Ya no hay nada más para agregar a la Lola Bueno, mi gente, nos vemos el 16 en el Movistar Arena Ahí ¡Buenísimo! ¡Grabas, te vas a juntar! ¡Buenísimo! ¡Grabas, te vas a juntar!